¡Fuera! ¡Fuera! Que es una publicación alemana, van en la dirección de que León Goretzka efectivamente va a renovar, va a renovar por el Bayern de Múnich y nos vamos a quedar sin él. Sabéis que Goretzka ha estado muy 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 relacionado durante todo el verano al Real Madrid y a la posibilidad de llegar al equipo blanco incluso este mismo verano. Sin embargo parece que ese extremo no se va a cumplir, no va a ser y Goretzka finalmente exactamente igual que ocurrió con Kimmich va a renovar por el Bayern de Múnich. Así que bueno pues la verdad es que es una pena a mí, es un jugador que me parece un grandísimo jugador, un poderío físico espectacular, un despliegue de medios en el centro del campo. Pero bueno también es verdad que si suena, de momento tiene esa cama vinga, luego si suena Paul Pogba más lo que tienes con Fede Valverde y con alguno más que esté por ahí Toni Kroos y Luka Modric yo creo que vamos sobrados. Así que personalmente creo que bueno se siente porque es un buen jugador pero creo que tampoco es el fin del mundo y bueno pues simplemente tenemos que seguir mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro y listo. No quiere venir o no puede venir o prefiere renovar con el Bayern pues lógicamente es normal porque además el Bayern es un pedazo de equipo y tampoco es que se vaya a quedar temblando. Así que bueno pues relativas malas noticias en este caso.